Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Un constructor roba cobre herramientas del Phantom Blue por valor de 300 mil dólares. Te cuento dónde están ofreciendo declaración de impuestos gratis. Aumentan la cifra de mujeres y niñas diagnosticadas con VIH y el SIDA en el Condado Clark. Lindo Michoacán abrirá dentro del hotel y casino Palace Station. Es martes, soy Rosana Romero, bienvenido a 7 a la 7 en español. La campaña Héroes de la Comunidad continúa, ahora ya puedes dejar tu nominación en las tiendas de La Bonita, más adelante te cuento más. Iniciamos con noticias principales. Un hombre sospechoso de homicidio tenía las manos en alto, pero se negó a seguir las órdenes y un oficial de SWAT le disparó matándolo, según testimonios en una audiencia de revisión. El 4 de noviembre de 2022, José Cabrera Hernández, de 49 años, mató al novio de su ex esposa y secuestró a su ex cuñado. Luego huyó en una camioneta, pero lo alcanzaron y el oficial del Departamento de la Policía Metropolitana, Dwayne Ferrín, de 49 años, le disparó y el rehén fue rescatado. Ayer, el fiscal adjunto y un abogado interrogaron al detective Jason Levitt durante la audiencia de revisión de los hechos. La Policía Metropolitana agrega que Cabrera Hernández mató a tiros a Jano González Blanco, de 48 años, en la casa de la ex esposa de Cabrera Hernández y tomó como rehén al hermano de su ex esposa y huyó de la escena. Dos adolescentes que fallecieron en un accidente el fin de semana han sido identificados por la oficina forense como Tomás Quintero Jr., de 16 años, y Eduardo Barragán, también de 16 años. Murieron cuando el vehículo en el que viajaban entró a la vía contraria en un semáforo rojo y chocaron contra el poste del semáforo en la esquina de Pecos Road y Hacienda Avenue. De acuerdo al reporte, ambos adolescentes salieron expulsados del vehículo. Un trabajador de la construcción identificado como Alejandro de Jesús es acusado de robo de 300 mil dólares en costos de cobre y varias herramientas del hotel y casino Phantom Blue, según la Policía Metropolitana. La seguridad del casino reportó el robo de tuberías de cobre, accesorios y herramientas de las salas mecánicas del complejo y que se habían cortado tuberías de cobre en diferentes áreas de la construcción de la propiedad, según el informe. La vicepresidenta Kamala Harris estuvo en North Las Vegas ante latinos y grupos de minorías como parte de su gira a nivel nacional. Harris se dirigió a unas 200 personas en la escuela secundaria Mojave en su tercer viaje a Las Vegas en los últimos meses. La vicepresidenta destacó los logros al reformar los planes de pago de préstamos estudiantiles, aprobar la legislación sobre armas de fuego que fortaleció la verificación de antecedentes, la creación de la Oficina de Prevención de Violencia Armada y limitar la insulina a 35 dólares para personas con Medicare. En Economía, patrocinado por la Expo NAB, donde el contenido cobra vida. Estamos a casi un mes para presentar la declaración de impuestos. Hay varios centros que ofrecen asistencia gratuita para que los que califican lo puedan presentar antes del 15 de abril. Cynthia Puga nos cuenta quiénes califican, qué documentos requieren y dónde hacer una cita. Hay tres centros de la ciudad de Las Vegas que ofrecen asistencia gratuita con las declaraciones de impuestos para las personas que tengan ingresos anuales de hasta 60 mil dólares. Esto incluye el Centro de Adultos Centennial Hills, Centro de Adultos de Liburn y el Centro de Comunidad y de Adultos Doolittle. Esas direcciones están en su pantalla ahora y puede llamar al número de teléfono para hacer una cita anticipada que es requerida antes de presentarse. Los documentos que se debe llevar a la cita son copia de la declaración de impuestos del año 2022, su tarjeta de seguridad social, una identificación con fotografía y toda la documentación correspondiente al año 2023. Y si es casado, ambos deben estar presentes para hacer la declaración conjunta. La fecha límite para presentar la declaración de impuestos, pagar cualquier impuesto debido o solicitar una extensión es el 15 de abril. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Amanecimos en 52 grados, el día estará mayormente nublado y la máxima será de 67 grados. Los vientos empezarán a sentirse en horas de la tarde-noche. El pronóstico extendido indica que mañana miércoles estarán 69 grados y con mucho viento. También el jueves y la temperatura va bajando. Para el viernes esperan lloviznas y en los bajos 60. En Salud, presentado por Center Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. En el Condado Clark, 77 mujeres y niñas fueron diagnosticadas con VIH en 2022, en comparación con 57 en 2021. Esto refleja una tasa de casi 7 nuevos diagnósticos por cada 100,000 féminas y en el último año y meses, los diagnósticos aumentaron. El Distrito de Salud del Sur de Nevada conmemoró el Día Nacional de Concientización sobre el VIH y SIDA para mujeres y niñas con una feria informativa y educativa en The Center con tópicos como mujeres y prep, sexo, placer e higiene. Y también algunas mujeres compartieron sus experiencias personales de vivir con VIH y estar tomando prep. Deportes, patrocinado por Station Casinos de CN Sports. Descarga la aplicación hoy. Thomas Hertel, ex rival divisional de los Golden Knights con San José, se sumó a las filas de Las Vegas por medio de un intercambio. Esto fue lo que dijo tras llegar al equipo. No creo, cualquiera esperaría que en un par de semanas estaría aquí. Los primeros años hubo una gran rivalidad, pero las cosas han cambiado y ahora soy parte de los Golden Knights y realmente estoy emocionado por ello porque son un gran equipo en el cual estar. Y en entretenimiento, presentado por Casablanca Hotel & Resorts. La cadena de restaurantes del mexicano Lindo Michoacán, que ha servido en Las Vegas por más de 30 años, abrirá una sucursal dentro del Hotel y Casino Palace Station esta primavera. El nuevo restaurante Lindo Michoacán marca su séptima ubicación en el sur de Nevada y es parte de la renovación de restaurantes y amenidades que Station Casino está realizando en sus propiedades. El menú ofrecerá platillos populares como tacos, enchiladas, fajitas, especialidades de pescado, pollo, cerdo y carne roja. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ahora ya puedes dejar tu carta de nominación en cualquier supermercado de La Bonita en Las Vegas. Escribe el nombre y apellido y número de teléfono de la persona nominada y también del por qué consideras que se merece ser reconocida. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por NACBI Injury Law. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.